¿Qué clase de roja viejita? No lo puedo creer. Hola, hola. Espero te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo video. Y bueno, como viste en el título, estaremos haciendo reseña de una queratina natural a ver si funciona, si no funciona, aunque bueno, pueden ya ver el resultado que estoy totalmente sorprendida, la verdad. Y bueno, esta quizás es una alternativa si necesitas aplicarte un tratamiento que te repare tu cabello, que te lo hidrate y quizás en el momento no tienes el dinero disponible para comprar la queratina, puedes hacer esto en casa. Es quizás una alternativa. Y bueno, la verdad, yo estoy sorprendida con los resultados. Vamos a iniciar con esta reseña. Espero les guste mucho y lo pongan a probar. No olvides suscribirlo, ya sabes que me ayudas mucho haciéndolo dándole clic a la campanita de notificaciones, like y compartir. Estos son los ingredientes para la mezcla y en cuanto a la preparación, vamos a agregar en una olla 4 cucharadas de arroz y 2 tazas de agua. Esto lo vamos a tapar y a cocinar bien, para después de cocinar el arroz dejarlo enfriar un poco. Luego esta mezcla vamos a vertirla en la licuadora para licuar bien y obtener una mezcla cremosa. Una vez que hayamos licuado, vamos a proceder a colar esta mezcla para que quede lo más cremosa posible y sin grumos. Ahora vamos a agregar en un bol una cucharada de maicena y media taza de agua. Esto lo vamos a mezclar bien y vamos a agregar la crema de arroz en una olla, para después agregar esta mezcla de maicena a la mezcla de arroz y removemos bien. Llevar a fuego lento durante un minuto y después dejar enfriar. Agregamos una cucharada de aceite de coco y una de aceite de oliva o de ricino y se remueve bien. Esto lo vas a aplicar por mechón en el cabello y lo vas a dejar actuar durante una hora. Después lavar con abundante agua y como de costumbre. Para mejores resultados usar dos veces por semana. Y bueno, ahorita estoy por acá un poquito despeinada porque en un rato me voy a bañar y me voy a lavar el cabello. Y bueno, estuvimos preparando la mezcla de lo que es la queratina natural para ver qué tal funciona. Vamos a hacer esa reseña acá hoy. Lo que sigue es aplicar por mechón en el cabello. Luego tengo que dejar actuar esto de una hora. Colocarlo en Embo Plus, pero como no tengo en Embo Plus, voy a estar utilizando una bolsa. Porque hace la misma función. Vamos a desenredar. Bueno, aquí está la mezcla. Entonces voy a irlo aplicando acá. Tienen que ponerse una ropa que no les importa ensuciarla. Bueno, ya me apliqué esto. El cabello me quedó así. Luego de esto, lo que dicen que tengo que hacer es colocar mi Embo Plus. Pero como les dije, no tengo Embo Plus. Me voy a colocar esta bolsa. Por aquí la tengo. Así quedó entonces. Miren por detrás. Miren. 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 Y bueno, luego de aplicarme el tratamiento Que me coloque la bolsa y duré una hora con este Lave el cabello como normalmente lo hago Utilicé esta vez shampoo Lo que sí es que utilicé más shampoo Normalmente me lavo tres veces el cabello Y esta vez lo hice una cuarta vez Para que saliera todo y no quedara ningún residuo Luego que me lavé el cabello con el shampoo Que más se adapta a mí Pasé a aplicarme una mascarilla de Nutrivela Las que siempre utilizo Y después de esto el acondicionador Y bueno, por aquí estoy yo Se acaba de ir la luz Déjenme ponerme por aquí Tenía arreglado todo el set para empezar a grabar Bueno, allí espero estarme viendo bien Acabo de salir de lavarme el cabello Y resulta que cuando salgo se fue la corriente Estoy esperando a que llegue para terminar con el procedimiento Pero algo que noté mientras me lo estaba lavando Es que el cabello se siente súper suave Y sabemos que la queratina normalmente se activa con calor Entonces eso era lo que yo iba a hacer ahorita Acabo de llegar la corriente Entonces vamos a hacer esto rápidamente Me aplique el protector térmico El de Novi Aplique dos deditos Como siempre lo hago De medios a punta Y el sobrante aplique a carne Y ahora vamos a proceder A secar mi cabello Para luego planchar Vamos a secar este asunto Rapidito Y vamos a planchar Lo voy a poner bien caliente Porque ya no aplique el protector Algo que va a decir que esta bien se siente locamente suave Y se esta alisando bastante rápido Punto a favor Ay Tiene la mano limpia La bata es la que venga Tocame todo y dime como lo pico Tiene la mano limpia Y esta creación así funciona Tiene el cabello uno más liso Y dos suave Y brillante Bueno no se si se lo voy a pasar Pero esto va a punto en brillante Aquí yo lo veo Se ve muy brillante y está muy suave Ahora vamos a proceder a planchar El cabello Vamos a necesitar esta plancha No puedo creer esto Esto es mega sorprendida En serio El cabello queda espectacular Yo creo que esta es la alternativa económica De la cárcel Yo no la he usado Esa mascarilla Quiero usarla Me gustaría comprar Así se va un poquito Y ver que tal funciona Me gustaría buscar Cuáles son los beneficios De la ROX Y de la maicina En el cabello Pero estoy grabando Con el teléfono Amigos No tengo que tomarla toda mi vida Así que Por eso se tienen que suscribir Y darle like A todos los videos Y compartirlo Para que seamos más personas Y así yo pueda comprarlo Mi equipo completo De grabación Y poderle buscar Ese tipo de cosas Pero Como aquí no ponemos excusas Yo voy a buscar Aparte Voy a buscar Cuáles son los beneficios Porque estoy llorando Sorprendidísima De verdad Ya estamos en el último mechón Dándole los toques finales Y ya estamos listos Miren este Que ramosísimo Resultado Vean No te pases wey O sea De verdad No creo esto No creo esto Y no era que Le tenía mucha fe En realidad Lo hice por Bueno Por hacerles la reseña Y ver si funciona o no Pero Me he llevado Una gran sorpresa Ay Que bello Me encanta Mira La verdad Estoy mega Sorprendida Con el resultado O sea Todavía no me puedo creer Que así Me ha quedado El cabello Con algo que hice Natural Acá en la casa Con cosas que tenía En la casa Que jamás Se me había pasado Por la mente hacer Eso lo vi En un tiktok creo Entonces quise probarlo Y la verdad Que wow Esto es una maravilla El cabello No les puedo explicar Lo suavecito Que se siente Esta queratina Que hicimos De verdad La recomiendo 100% Y es algo Que todos tenemos En casa O sea Quien no tiene arroz En su casa Agua Que fue lo que Básicamente usamos Maicina Si no tienes Bueno Puedes adquirirla Una pequeña Es súper económico Y agregarle El aceite de coco Que no puede faltar Para las recetas De belleza Y en este caso Yo le añadí Aceite de ricino Pero originalmente Era con aceite de oliva Solo que no tenía Y yo lo hice Con este aceite de ricino La idea es que ustedes Jueguen con lo que Tienen en casa Pero de verdad Yo estoy encantada Con el resultado De verdad Esto ha sido Muy sorprendente Una maravilla Me gustó mucho 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 Y de verdad Les recomiendo Que la prueben Ya saben que si lo llegas a hacer Que devuelves a este video Y vas a dejar Allí en los comentarios Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy De verdad Espero te haya gustado Y que pongas a prueba Esta mascarilla Muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Darle like Comentar Y compartir Que me ayudas mucho 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 A seguir creciendo Esta comunidad Me estamos viendo En un próximo video Besitos Bye